En lo que va de la presente administración van más de 600 feminicidios en Oaxaca, lamentó Rosario Villalobos, coordinadora de la Asociación Civil Mujer. El proyecto del CityBoot no será inaugurado debido a que ha sido cancelado, sostuvo el concesionario de la empresa Choferes del Sur, Antonio Gustavo Acevedo. Trabajadores del transporte público de la empresa Eclipse Sol Azteca denunciaron agresiones por parte de trabajadores de otras empresas del mismo rubro tras la disputa de las rutas en Miehuatlán de Porfirio Díaz. El PRD podría expulsar a los diputados que integraron su bancada en la 62ª legislatura y que aprobaron reformas constitucionales que beneficiaron al gobierno de Alejandro Murat. La CINFRA, los servicios de salud de Oaxaca, el IEPO y la Secretaría de Administración son las dependencias con más adeudos a empresarios de la Coparmex, indicó Raúl Ruiz, presidente de esta Cámara Empresarial.